¡Hola chacos! En este vídeo voy a reaccionar a un vídeo que llevo esperando mucho tiempo, ¿vale? Es el Geometry Dash Award 2.1, ¿vale? Y bueno, pues ese vídeo está subido en el canal de Viprin y pues aquí ya me sale una recomendación de Viprin así que me voy a meter directamente en su canal, desde aquí, ¿vale? Hay que aprovechar el truco, ¿vale? Y bueno, me voy a meter en este vídeo que puede ser el Geometry Dash Awards 2.1 Y ya está aquí, ya está en el vídeo Me voy a saltar las partes que no son importantes Voy a ver si estoy grabando Vale, si estoy grabando El mejor auto Como que a mí los autos me dan un poco igual Pero bueno, mi opinión de que más me gusta es Animation vs. GD, ¿vale? El mejor XL Demon Vale Durefan Mi opinión no es así, pero vale Estoy muy divertido Estoy muy divertido No sé lo que es eso, ¿vale? Chicos Tengo que deciros que yo no tengo mucha memoria Así que no voy a ver el vídeo entero Porque hay una parte que parece que está relleno, ¿sabéis? Entonces me voy a soltar esa parte porque... Para que la llave se rellena O sea, parece relleno Y luego cuantos minutos Es que también no vean Lo mejor me voy a colar Ah, eso va Y quita el Deathsend Que lo vea así De esa forma No me suena, ¿vale? También está Artified Que se den un ratón guay ¿Vale? Y bueno Y sale El GDW 2.1 Yo creo que Pronto tenemos la 2.2 De teoría es Vamos a ver Si Bueno, salió el GDW 2.0 Vale, era Diciembre de 2016 Bueno Hay todos los autoboros Que la verdad Ese nivel Es epicísimo ¿Vale? Bueno, voy a continuar Hablando de lo de antes ¿Vale? A ver Pues Lo que pasa Es lo siguiente ¿Vale? Que salió el GDW 2.0 En diciembre de 2016 Y sale Este 3 años después ¿Vale? Pero bueno A lo que voy Es que si En 2016 Salió GDW 2.1 Y luego en enero Salió la 2.1 Pues si este año No saliera Un juego Este mes Supone que Saldría La 2.2 Este año ¿No? Es lo que yo creo ¿Vale? Porque Que luego será Mentira Lo que digo Vamos Y seguro Pero Que bueno Es lo que Pienso ¿Vale? Podría ser una buena teoría Que bueno Que Rostro no sacó La 2.1 La 2.1 No salió Nada Fue un año Para 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 Un año De relleno Y ya Todo Para 2018 Cuando Está En fin Hay una parte Que parece Está rellena A mí me salto Esa parte A ver El mejor Nivel Temático Lo que sea Eso ¿Vale? Vale Vale Por si esto En este AdWords Sale gente Obviamente ¿Vale? Pero sale gente Y os voy a decir Una cosa Si queréis Que yo me pase El servicio Pues Nada Lo único Que tenéis que hacer Es demostrármelo Con el apoyo Con la idea Al canal A que me refiero Que si yo saliese En un SEMETRIDA SHOTWORK Me va a estar seguros ¿Vale? Así os lo digo Lo digo Tan seguros Porque Vamos No creo que Esa lo caminca En un SEMETRIDA SHOTWORK A ver Si es que Hay muchísimos Canales Que Son famosos Y todo eso Pero que no han salido O sea que Yo que No soy famoso Pues Si salgo De pedro No me la danza Pero bueno Un chico Voy a bajar Vale Ese nivel Me costó pasármelo La primera vez Y luego la segunda Me lo compilé Vamos a ver Que ese nivel No suena Si Lo vi una vez Y todo eso Me ha dado Mucho lag Y bla 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 Mejor Golf Fight Luego Sale Eso ahí Y todo eso Y pues Mi opinión Uno de los mejores Es el de Morten Michi Y también Estaba muy chulo El de Ourobora O sea Para ser sincero La verdad Es más Me parecería Ya raro Que no saliera Ourobora ¿Sabes? Bueno Ahí Y se ve Un desfalla Ahí Creo Con cara Vamos Ah Venga Que no sale Euroboronda Hombre Venga Para tu casa ¿Qué dices? O sea Ourobora Ha salido antes Pero que Oye Si sale dos veces Que el bonfire No es malo Ni nada ¿Sabes? Vale Aquí debería salir Nintendo Pero Para las empresas No sale Vale Venga Vale Estoy un poco nervioso Porque No tengo mucha memoria Maldito teléfono Y maldita aplicación Ay Es que no se puede grabar Con 10 megabondas ¿Han de grabar? ¿Han de aplicación? Yo te he pegado ¿Acaso? Bueno Vamos a ver Es que está Sabe demasiado Cosa de ese punch Y yo me aburro Con tantos Minicuegos Y tantas cosas Como burros Te lo juro Que salen 80.000 cosas Con ser punch Ser punch Ser punch Ser punch No es Mejor canción Aquí es cuando Ah bueno Mejor canción ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Esta canción es tranquila Disparo Inventario La canción de De herbívoros Creo en los herbívoros Creo en los herbívoros Y esa canción Que está ahí Por toda La cara O sea Y esta canción Como que pasa un poco De esta canción ¿Sabes? O sea Que tiene de especial Si es una canción Genérica Vale 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 Pero esto Da hasta 10 de 10 The Glitch De verdad Esto también Es un temazo Espera Déjame probar A mí Esta navidad So Iluminado Mejor Artista Vale Vale Este artista De sangrar la nariz Vamos Venía aquí Por quien loco En la calle Y Le dijo Mira Pero me gustan Estas canciones Le metió un puñado En la nariz Y ahí Le empezó a sangrar La nariz La canción De exoesqueleto En chavales La canción De No sé La canción De A ver si me acuerdo El nivel Me acuerdo De nombre Full break Referencia A mi nivel Full break Vale Pero con Deso Para ser originales Con helado Pero son Rechazados Que lo han dicho En esa canción Por favor Están las sobresultadas Tío Es que se han saltado La canción De Sourias ¿Eh? ¿Qué? Sale ahí Encima Chavalesito ¿Por qué ¿Por qué no La has puesto? En la leche Tío De verdad No entiendo La gente Por qué ha votado Eso así Oh Que le habrá puesto Un biprim Pues vaya gusto Que tiene Hola A ver O sea Colón Tenía No quería Y del Point Eso porque Famoso Y punto ¿Es el Jiu 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 Jitsu No ¿Cómo fue Porque Es una persona Famosa Eric Van Witteman Y todo eso Saben, están poniendo aquí Vídeos al voleo Luego aquí dice Guitar, ¡Hola! ¡Hola! Y se pasa Y lo ponen ahí Reaccionando, ¿sabes? Madre mía, a Vibrin ¿Cómo se le ha ocurrido poner a la gente? Vale, esto es una parte que me voy a saltar Vale, chicos ¿Aquí está pasando ahora algo raro? Vale, lo he puesto en el momento justo ¡Mejor jugador! A ver Este es Brian Ah, no, Brian no O sea, Brian salía después, perdón Ahí que pone ¿Equí es Wuxi? O... no sé Vale, aquí sale Brian la hamburguesa La hamburguesa del Burguentín, chavales La que me tomé el otro día Como cuando las hamburguesas son más pro Que... Los jugadores humanos, ¿sabes? Les unís Y ya parece que se haya cambiado la foto del perfil de YouTube Vamos A ver Aquí está Técnical Les ha pasado Ragnarok, Uroboros y Soya No entiendo por qué nos han metido a Guillester Y ahora mucha gente pensará Bueno, pero... Si Guillester es un jugador... Que bueno, como los demás Que se han pasado String Demon Pero es que... Se pasaba String Demon Diario, ¿vale? O sea... Cosa que los jugadores que hemos visto ahí A continuación No han hecho, ¿vale? O sea... Por más por lo que haya sido Técnical y todo eso No ha subido String Demon Diario, ¿vale? Y eso sí lo hizo Guillester Así que yo lo pondría ahí Nada más que por esa hazaña Y lo ha hecho este año, ¿vale? Solo por esa hazaña ¿Vale? Solo por eso Y ya está Nada más Pero bueno La gente Como que lo infla Volve un poco, ¿vale? Pero bueno Que la gente haga lo que le dé la gana, ¿sabes? Bueno, pues ya está Me he saltado una parte del vídeo Porque era Aún ruida, ¿vale? Y... Pasaba de Poner ahí 4 minutos de relleno, ¿sabes? Bueno, aquí ya Los créditos Que me da Tengo pereza de verlo O sea, vamos a ver Ya le queda 47 segundos Pero yo paso de verlo Bueno, pues ya está Eso ha sido Mi reacción Al Geometry Dash Awards 2.1, ¿vale? Pronto Se vendrá la 2.2 Que a lo mejor Se viene Dentro de 22 años, ¿sabes? 2.2 22, ¿sabes? Pero bueno Que no sé lo que va a pasar Pero bueno Pasa lo que pasa Ya tenemos Los awards Y todo eso Y pues Me han gustado Algunas cosas Y otras cosas No, ¿vale? Me ha parecido Una falta de respeto Que no hayan puesto La canción de Zodiac, ¿vale? Y bueno Han faltado Algunas cosas Pero también Han estado muy bien Otras cosas, ¿vale? Pero bueno Eso es solo Mi opinión Espero que os haya gustado El vídeo Y adiós Y ya está capturando Aлин